Dinosaurios, entretención, realidad y fantasía. Dinosaurios, entretención, realidad y fantasía. Los dinosaurios. Ustedes los han visto en televisión, en películas y en tiras cómicas. Pero, ¿cómo eran en realidad y dónde vivían? Los dinosaurios. Ustedes los han visto en televisión. Los dinosaurios. Ustedes los han visto en televisión. Los dinosaurios. Ustedes los han visto en televisión. 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 Ustedes los han visto en televisión Estos terribles combates. Como pueden ver, no es una época muy agradable para vivir y este no es un lugar seguro para vivir. Y esto es porque la época de los dinosaurios fue hace mucho tiempo ya. Y aunque esta escena ocurrió en Inglaterra, no era la misma Inglaterra de hoy que todos conocemos. No había pueblos ni villorrios y los campos estaban poblados de bosques. Entonces, fue mucho antes que la primera mujer y el primer hombre habitaran la Tierra. Una época en la cual este mundo era muy distinto al que conocemos hoy en día. Estaba cubierto de todo tipo de plantas extraordinarias y animales aún más extraordinarios. Y cuando los dinosaurios deambulaban por ahí, un mapa del mundo se habría visto así. Los países de África e India están junto a Sudamérica y Gran Bretaña y Europa mucho más cerca de Norteamérica de lo que están hoy. Así es que, a pesar de que todos los países estaban cerca unos de otros, su lugar era muy diferente al actual. Desde la era de los dinosaurios, las principales áreas de Tierra, los continentes, se han ido separando gradualmente y les ha tomado millones de años hacerlo. Lógicamente, el mundo actual se ve así. Actualmente vivimos en el periodo llamado Cuaternario y ha durado un millón de años aproximadamente. Y aunque nos parezca mucho tiempo, en realidad es sólo un corto periodo en la historia de la vida del mundo. Sin embargo, si retrocedemos 10 millones de años, nos encontraremos en un periodo bastante diferente. Estaríamos en la era terciaria. En esta era, la mayoría de las plantas y animales que hoy conocemos recién comenzaban a desarrollarse. La era terciaria se remonta a 65 millones de años. Si continuamos retrocediendo, encontraremos otra era, la era mesozoica, la era de los dinosaurios y sus ancestros. Durante la era mesozoica, la era de los dinosaurios, el clima era más cálido de lo que es hoy y como ya hemos visto, los países del mundo estaban más cerca uno de otro y había muy poca diferencia entre las estaciones. Como resultado de esto, toda clase de plantas podrían vivir en un clima cálido proveyendo comida y abrigo a toda clase de animales extraños y maravillosos. Por supuesto, incluyendo a los dinosaurios. Tan solo mírenlos. ¿Alguna vez vieron ojos tan malvados? ¿Y alguna vez vieron tan terribles fauces? ¿Y alguna vez una cara tan horrible? ¿Qué? Disculpe. Un cocodrilo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quiero decir con qué hago aquí? ¿Aquí es donde vivo? Tú no eres un dinosaurio. Tú eres, eres un cocodrilo. Muy bien. Si te quieres poner técnico, no soy un verdadero dinosaurio. Pero yo y los otros cocodrilos en el mundo descendemos del mismo grupo de donde vienen los dinosaurios. La mayoría de mis ancestros vivieron durante la era de los dinosaurios. De hecho, recuerdo que mi tatara 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 tatarabuela me dijo que su tatara tatarabuela dijo que recordaba claramente a los dinosaurios. Entonces sabes todo sobre ellos. Si deseas saber algo, yo soy el hombre. O más bien el coco. Porque el hombre no estuvo en escena hasta mucho después. Como tú sabrás, Bill, el noveno, descendía de uno de ellos. Como este tirosauro. Con un temible conjunto de dientes. Esto es increíble. ¿Quieres decir que todos los cocodrilos del mundo están directamente relacionados a los dinosaurios? Eso es lo que quería decirte. Que un tatara tatara tatara. Espera un poco. Te lo diré de otra manera. ¡Gracias! 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 Entonces los cocodrilos y los dinosaurios descienden de los mismos ancestros. Tal como dice la canción sobre ese terrible viejo de Godontión. De acuerdo a los registros, existen unas 800 clases diferentes de dinosaurios. ¿Cómo los recuerdas? Mira, mientras mi familia estaba ocupada desarrollándose, todos los dinosaurios estaban ocupados desarrollándose en diferentes clases. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, yo... Lo siento. No puedo decirte nada más por ahora. Algo se acerca. Y se parece mucho a un brancosauro. ¿Y eso qué tiene? Ese es un tecadontosauro. Esperemos que ninguno de los sauros... Pon atención, porque estos dos son el más grande y el más pequeño de uno de los grupos de sauros de los que te estaba contando. Son el más grande y el más pequeño de los dinosaurios lentos y pesados. Por otro lado, estos dos son el más grande y el más pequeño de los dinosaurios descalzos. El más grande, el chantungosauro, y el pequeño que tiene un nombre más largo, el micropaquicénphalosauro, son sólo dos de los cientos de dinosaurios descalzos. Micro significa pequeño, ¿no? ¡Exacto! Pero igual necesitas tomar bastante aire para decirlo. Agacha tu cabeza. Aquí viene el dinosaurio asesino. Y eso puede significar problemas. El grande es el peor de su tipo. El tiranosauro. Y el más pequeño es ese monstruo con forma de gallina. El ponzonacto. Debido a que la mayoría de los dinosaurios eran vegetarianos, sólo vivían de plantas y hojas, pero algunos de ellos podrían matar lo que se interpusiera en su camino. Pero estos dos son mucho más amistosos. Conmigo y cualquier persona. Son el estorosauro y el pequeño estrudiasauro, de la familia de los armados. ¿Se ven bien protegidos? Sí, pueden protegerse muy bien, aunque prefieren una vida pasible. Estos dos me parecen familiares. Deberían serlo, porque están entre los últimos de los dinosaurios. De Ceratops es el grande, y el pequeñado delante de él es Microceratops. Estos fueron los últimos dinosaurios, porque vivieron hasta el final de la era mesozoica. ¿Recuerdas? Entonces ellos son algunos de los que pudieron haber desaparecido al final de la era de los dinosaurios. Eso me temo. Pero no se ven muy tristes. Recuerda que viste los principales dinosaurios. De más de 140 millones de años. Pesados, descalzos, peleando, armados. Viste los últimos dinosaurios en sólo tres minutos. Y cada uno de estos grupos puede tener hasta 100 clases diferentes de dinosaurios. ¿Y qué estamos esperando? A los dinosaurios pesados. ¡El primero de los doce! ¡Vamos! ¡Veámoslos! Los doce dinosaurios. Los pesados. ¡Vamos! Cámarasauro Tecadontosauro Masospondilus Vulcanadon Plateosauro Riojasauro Ceteosauro Brachiosauro Apatosauro Mamenquiasauro Diplodocus Diplodocus Supersauro Bien, tú los conoces personalmente y mejor que yo. ¿Cuál de los dinosaurios es tu favorito? Ya que preguntas, debo confesar que siempre he tenido debilidad por los brontosauros. Siempre he creído que se ven como debieran ser los dinosauros. No muy rápidos, sino muy lentos y apacibles. Dambaleándose de un lugar a otro. Y para alguien como yo, que apenas puede levantar los pies nomás de un medio del suelo. Solo imagínate la vista que tendría si fuera un brontosauros gigante. Sí, ese es el dinosaurio que quisiera ser. 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 ¡Suscríbete al canal! Como puedes ver, a pesar de mis sueños, debo poner los pies en la tierra. Y te digo más, es una clase de tierra muy especial. Porque fue aquí justo, en este lugar, a una hora de Londres, donde se encontraron los primeros dinosauros identificados por el hombre. Eso es porque hace más de 100 millones de años, en la era mesozoica, la era de los dinosaurios, había toda clase de cocodrilos y dinosaurios viviendo aquí, donde está Bretaña. Exacto. Los dinosaurios estaban aquí mismo, en Inglaterra, pero todo se veía muy diferente ahora, tal como se veía cuando el doctor y la señora Mattel aparecieron en escena por primera vez en 1922. El doctor Mattel había venido a visitar a un paciente en el camino, y como era un hermoso día de verano, su esposa decidió acompañarlo. Como no quería molestarlo mirando por encima del hombro de él, se fue a dar un paseo. Tan pronto como dio el primer paso, un montón de escombros en el camino le llamaron la atención. En ese montón de piedras se encontró la piedra más extraña que jamás había visto. Era de color café oscuro y brillante, con una superficie suave y lisa, y cuando la vio más de cerca se dio cuenta de lo que era. La piedra café oscuro que sostenía era un diente gigante, y había muchos más entre las piedras en los alrededores. Mary se apresuró a contarle a su marido de su increíble hallazgo, y juntos buscaron la fuente de este misterioso diente gigante, dando con una cantera. Aunque el doctor y la señora Mantel sabían que habían encontrado un fósil, huesos de animales que se habían quedado en el suelo hasta convertirse en piedra, ninguno de los dos pudo saber de qué animal provenía el diente. Esto era muy sorprendente. Desde el siglo XVII, la gente había estado encontrando huesos extraños y fósiles al sur de Inglaterra. Algunos pensaban que eran los restos de gigantes que una vez habitaron el área. Otros creyeron que eran los restos de una colección mitológica de demonios, dragones y monstruos de fábulas. Bueno, los Mantel sabían un poco más que eso. Ellos recordaban el trabajo de una niña 12 años antes, llamada Mellie Anning, que vivía cerca de Dorsi, al sur de Inglaterra. Entre los fósiles que había encontrado, descubrió los restos fosilizados completos de una lagartija prehistórica, Plesiosauro. El Dr. Mantel sabía que en el lugar que Mellie Anning había encontrado los fósiles, las piedras que rodeaban el diente eran muy viejas y se remontaban a casi 100 millones de años. Él sabía que el diente debía provenir del mismo periodo prehistórico. Pero, ¿cómo puede algo tan sólido como un diente encontrarse en algo tan sólido como una roca? La respuesta es que cuando el diente cayó en la roca, la roca no era una roca, sino que era una capa de arena y barro en el fondo de un arroyo o pantano. Puede ver exactamente lo que sucede cuando vierten yeso en un plato. Y luego ponen un hueso de pollo. El yeso atrapa al hueso de gallina gradualmente, igual que el barro lo hace con los huesos de dinosauros. Con el paso del tiempo se forman más y más capas de barro encima del hueso y queda cubierto poco a poco. Por supuesto que la misma roca se demoró millones de años en formarse. Por otra parte, nuestra mezcla de yeso debió solidificarse en poco tiempo. Luego de millones de años que la roca había sido cubierta por más y más capas, ciertas partes fueron lentamente barridas por el viento y el agua, exponiendo los huesos. En este caso, el proceso ha demorado solo unos minutos. Ahora pueden abrir la roca para encontrar su hueso original. Exactamente eso fue lo que debieron hacer Marianning y los Mantell, abrir sus hallazgos de fósiles. Excepto que ellos trabajaron con rocas maduras. Exacto. Y hay otra diferencia importante. Nosotros sabemos exactamente lo que hay dentro de nuestro fósil, pero el doctor Mantell y los otros busca fósiles anteriores no estaban muy seguros de dónde provenían los huesos que habían encontrado. Un saludo de fósiles anteriores en 1822 en la little sussis town de Lewes cuando Dr. Mantell's young lady White was out of walking one day just enjoying her life. What did she see? There on the ground something dark and shiny and brown. It was the very first tooth of a dinosaur. The very first tooth that was found. Well, time went by, more teeth and bones were found. But nobody knew quite what they were. Well, there was much speculation as to what they could be. Dr. Mantell and his wife said, oh, dearie me. What have we taken out of the ground? Perhaps we should have left things alone. Well, we've never seen anything like these before. Just what do we make of these bones? Was it a great big dog? Was it a fierce old giant? Now, how will we ever know? Perhaps an elephant? No, that can't be right. Maybe a fiery dragon that set things alight. Well, we've racked our brains and we still don't know. Perhaps we should have left things alone. Oh, what is the answer? A prehistoric monster? Well, what do we make of these bones? Was it a great big dog? Was it a fierce old giant? Now, how will we ever know? No, 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 no. Perhaps an elephant? No, that can't be right. Maybe a fiery dragon that set things alight. Well, we've racked our brains and we still don't know. Perhaps we should have left things alone. Oh, what is the answer? A prehistoric monster? Well, what do we make of these bones? Oh, what do we make of these bones? Oh, what do we make of these bones? So, how is your bones? I'll show you. I'll show you. Look, look. You know, if we do this, most people would have difficulty in imagining how to see a whole snake if they had just a whole bone to guide them. That's the problem that Dr. Mattel had. Find the teeth was fine. But it was not until nine years later, in 1931, that finally found the whole skeleton. And for the first time he could see what kind of animal was the dente fossilized. And how would it look in the era Mesozoica? Odio to say this, Dill, but the strange creature fossilized of Dr. Mattel is very similar to you. Je, 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 je. Of course that yes. That's why I call him a iguana Don. The iguana is a lagartija that lives in South America. And Don means diente. Y no fue hasta muchos años después que la gente se dio cuenta que el iguana Don era uno de los reptiles prehistóricos llamados dinosaurios. La palabra dinosaurio significa lagartija terrible. Antes que la palabra dinosaurio se comenzara a usar, la gente ya estaba ocupada tratando de imaginar cómo había sido en realidad la iguana Don. Esta es una maqueta diseñada especialmente para el Palacio Crystal en Londres en 1854. Su forma está completamente equivocada. Al igual que sus colores y qué decir ese cacho que asoma por su nariz. Hasta el Dr. Mattel se equivocó. Este modelo se acerca más al real. La gente de Kent estaba tan complacida con el hallazgo que decidieron poner al viejo iguanadón en su escudo de armas. Hoy en día sabemos que la iguanadón que el Dr. Mattel descubrió era sólo una de toda la familia de dinosaurios descalzos. La segunda docena de dinosaurios. Dinosaur Dozen Bird Footed Now here they are once again those dinosaur names try to say them out loud and then say them again Diplodocus, Volcanodon and Platyosaurus Iguanodon, Deinonychus and Tyrannosaurus Triceratopsilophyses and Hyphysilophidum with Taurosaurus Stegosaurus That's about enough of them Lesotosauro Ipsilofodon Paquicefalosauro Prosaurolofus Adrosauro Parcosauro Anatosauro Coritosauro Parasaurolofus Landosauro Iguanodon 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 Shantungosauro Tungosauro Ví a Iguanodon En un pueblo de Bélgica Unos mineros del carbón Encontraron los restos De 31 esqueletos De Iguanodon 11 de ellos Estaban virtualmente Completos Se cree que un grupo Entero de ellos Cayó ahí por error Permaneciendo por más De 100 millones de años Pero fue en Norteamérica Que la fiebre de los dinosaurios Tuvo lugar Aquí hay algunos De los lugares más nuevos Donde se han encontrado Dinosaurios En Colorado Wyoming Utah y Montana Y en Canadá En los primeros días Los buscafósiles Debieron luchar Contra los pieles rojas Para recolectar Estos vestigios Pero no sólo Contra los indios Porque dos de los más Dedicados recolectores Americanos Erwin Coppin Y Geoffrey March Estaban tan celosos De los descubrimientos Del otro Que sostenían Verdaderas batallas A mano armada Entre ellos Para reclamar La mayor cantidad De huesos Sin embargo Para su fortuna Había muchos de ellos De hecho Más que suficiente Para ambos Un conocido Recolector de dinosaurios Construyó una casa De huesos En la época En que Coppin y March Insistían en pelear Ya se habían descubierto Unas 136 Diferentes clases De dinosaurios Hay monumento nacional Al dinosaurio En el estado de Utah Con una pasarela Para que los visitantes Puedan ver de cerca Los huesos Y los rostros De los dinosaurios En un pueblo cercano A 102 millas De la frontera De Colorado También tienen Un nombre nuevo Dinosaurio Donde las calles Tienen nombre Dinosaurio Paseo Brontosauro Calle Estegosauro Avenida Diplodoco En todas partes Del mundo Se han encontrado Restos de dinosaurio Y podemos estar seguros Que hay muchos más Esperando ser descubiertos Y aunque sus formas Tamaño y peso Varían tremendamente Todos los dinosaurios Tienen algo en común Qué difícil Escribir sus nombres No Tiene que ver Con su forma de caminar Todos los dinosaurios Caminaban igual Que un reptil En otras palabras Eran reptiles Eran reptiles Que podían enderezarse Y caminar ¿Y algunos de los reptiles Que podría nombrar? No, no, no Es mi culpa Que mis piernas Salgan de los lados No puedo evitar Arrastarme Por supuesto Que no es tu culpa Dil Estoy seguro Que te sientes muy bien Nadando en un pantano ¿Ves? Nosotros los cocodrilos Podemos pararnos Cuando corremos Claro Pero no puedes Pararte adecuadamente No como los dinosaurios Bueno, sobre eso Era mi canción, ¿no? Si yo pudiese ser... No debes preocuparte Tanto de eso Si fueras un dinosaurio Deberías haberte extinguido ya Ya lo sé Pero recuerda Que estoy relacionado Con los dinosaurios Después de todo Nací de un huevo Tienes razón, Dil Ahora se sabe Que los dinosaurios Nacían de huevos Y sus nidos Estaban en lugares especiales Para que sus padres Los cuidaran A propósito de esto Se encontró un nido Completo de dinosaurios En América Y nidos grandes De huevos Perfectos Se encontraron En Mongolia Y Asia Es gracioso pensar Que un gran dinosaurio Como el Diplodoco Pudo salir de un huevo Tan pequeño Exacto, Dil Pero el huevo No podía ser muy grande Porque un huevo Muy grande Habría necesitado Una cáscara Más gruesa y dura Y el bebé dinosaurio No habría podido Romper el cascarón Para salir Después de que Un cocodrilo sí Por supuesto Hoy en día Se cree que un dinosaurio Podría poner Entre media Y una docena De huevos a la vez Aquí hay uno Ya roto Un nido De protoceratops Completamente Fosilizado Imagínate Media docena De pequeños dinosaurios Pidiendo atención Y los dinosaurios Pueden gritar Te lo digo yo ¿No sería divertido Tener uno de mascota? Un tierno Diplodoco Pero no un tiranosauro ¿Y si rompen Las calles de Londres? No creo que hubiese Servido de mascota Del total De 800 dinosaurios El tiranosauro Era el más temible Y ciertamente Del animal Que más se ha hablado De los que caminaron Sobre la tierra Aquí hay uno De sus parientes El triceratops Luchador En la película De 1925 El mundo perdido Lo único bueno De estas películas Es que están equivocadas Porque sólo podía Caminar lentamente De hecho Se pasaba la mayor Parte del tiempo Alimentándose De las matanzas De los otros Ni siquiera Aquella escena En la cual Un tiranosauro Se está comiendo Un ciervo Que no existía En esa época ¿Sabes lo que hacían Los dinosaurios Todo el día? Bueno Mi tatara 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 abuelo Recordaba que su tatara 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 abuela Le contaba lo que hacían Los dinosaurios Sólo se tambaleaban Al caminar O se quedaban En un solo lugar Por mucho tiempo Como los cocodrilos En los pantanos Parece un poco aburrido Para nada Refresca el cerebro Lo que muchos De los dinosaurios Tenían muy poco Ya lo sé Como ese diplodoco Y ese estegosauro Que prácticamente No tienen cerebro Todos tenían cerebros pequeños No todos Algunos de los dinosaurios Tenían el cerebro Bien desarrollado En comparación Al peso de sus cuerpos Eran bastante inteligentes De hecho Algunos eran tan inteligentes Como los modernos cocodrilos Como tú Muchas gracias Lo que es más También desarrollaron Sus ojos Para la caza nocturna Además de sus dientes feroces Entonces Tenían cerebro Como los dinosaurios Lentos y armados Todo lo contrario Ellos eran los cazadores Y asesinos Tenían la habilidad De perseguir y matar A casi todo lo que se moviera Desde reptiles Y dinosaurios Hasta algunos De los mamíferos Y ancestros del hombre Creo que eso significa Que viene la siguiente docena De dinosaurios Los dinosaurios asesinos Los doce dinosaurios Los asesinos Now here they are Once again Those dinosaur names Try to say them out loud And then say them again Diplodocus Vulcanidum And Plotiosaurus Iguanidum Deinonychus And Tyrannosaurus Triceratops Ylofisis And Hyde Silophidum With Taurosaurus Stegosaurus That's about enough of them Comsognatus Procomsognatus Coelophisis Coelurus Deinonychus Dromiceiomimus Galimimus Megalosauro Dilophosauro Alosauro Espinosauro Tiranosauro Sabes Aún me hacen temblar Incluso después de 25 millones de años Pero al menos hay algo que debemos agradecerles ¿Y qué es? Que dejaron tantos huesos regados para que los encontráramos Después de todo, todos los dinosaurios que hoy conocemos caminaron alguna vez sobre la Tierra Y cuando los mataron o devoraron o murieron en un accidente como esos iguanadón en Bélgica Nos dejaron pistas valiosas para saber cómo vivían ¿Y cómo lo hacían? Como ya hemos visto Muchos de los dinosaurios vivían en pantanos en muchos países Y al morir, sus cuerpos fueron hundiéndose lentamente en el fondo del pantano El barro que los rodeaba comenzó a secar su piel gradualmente Y así sus huesos se convirtieron en suaves capas de piedra Tal como el hueso de pollo que enterramos en yeso Eventualmente, después de muchos millones de años La presión combinada de la Tierra y las rocas de encima Comenzó a cambiar la forma del esqueleto del dinosaurio caído lentamente en una piedra Generalmente, se mantenía la forma del dinosaurio Así es como el fósil del iguanadón del Dr. Mantell y su esposa Quedó atrapado por millones de años en el suelo del pantano Convirtiéndose en piedra Y siendo finalmente encontrado entre los escumbros y la arena Exacto, tal como este coleofisis Y eso no es todo Obviamente, los huesos que cayeron al fondo del pantano primero Serán encontrados en las capas más inferiores de la piedra Que los huesos de los dinosaurios que murieron después Y esos dinosaurios que vivieron durante el último periodo de la vida De los sauros en la Tierra El Cretáceo Serán encontrados encima de todos los otros Y justo en el fondo Mi viejo ancestro El terrible viejo Tecodontión Al volver atrás a través de las capas Los distintos y variados grupos de dinosaurios Aparecen gradualmente Tal como los descubrió el paleontólogo La capa más inferior, el Triásico De mediano a liviano Triásico Ceolophisis Preconsonacto Anotosaurus Platosaurus Tecadonotosaurus Jurásico ¿Le importa si me acerco más? Gracias Comsonatos Megurosauros Alosaurus ¿Cómo alo? Memenchisaurus Diplodocus Brachiosaurus Cetiosauros Y así sucesivamente Con los supersauros Cretáceo Dinonicus Silopidón Iguanadón Chasmus Deasaurus Estogosaurus Citacosaurus Protoceratops Microceteratops Triceratops Achis Oh, aquí ceratops Tjanostops Tiranosaurus Tutorosaurus Tantosaurus Oh, tantosaurus El Cretáceo fue la parte final De los dinosaurios O de la era Mesozoica Y entonces había más dinosaurios Distintos de los que había antes Pero cuando lleguemos Al próximo piso La era terciaria Notarán algunos cambios Terciaria y cenozoica Mamíferos Lagartijas Cocodrilos Tigres Mamíferos y los dinosaurios. Lo siento, ninguno. Y cuando llegamos al cuaternario, el hombre ya está ahí. Y los restos de todos los dinosaurios en el mundo son una inmensa colección de huesos y esqueletos fosilizados que han encontrado en todo el mundo entre las rocas de este periodo. Y nadie sabe con seguridad cómo o por qué los dinosaurios se extinguieron. Yo he escuchado una o dos teorías esta vez. Disculpa, antes de que nos cuentes todas tus teorías de cómo se extinguieron los dinosaurios, veamos nuestra cuarta docena de dinosaurios. Estos son los dinosaurios Theratoptián, algunos de los últimos sobre la Tierra. Microseratops Cytacosaur Protoceratops Chasmosauro Arrinoceratops Anquiseratops Pentaceratops Stiracosauro Pacirrinosauro Monoclonio Torosauro Triceratops Y no me parece que nos conoce ?! Even to this day Just how the mighty dinosaur Suddenly died away Could it have been an earthquake? Could it have been the cold? Could it have been they ate too much? Did starvation take its toll? Nobody really seems to know Even to this day Just how the mighty dinosaur Suddenly died away Were there eggs all eaten By creatures great and small? Did the meteor fall from the sky? Is that what killed them all? Is that what killed them all? Nobody really seems to know Even to this day Just how the mighty dinosaur Suddenly died away There's some that say that men from Mars Took them all away Or the truth may be in this remark There was just no room in Noah's Ark Nobody really seems to know Even to this day Just how the mighty dinosaur Suddenly died away Ciertamente nos has dado mucho en qué pensar Sí, pero no estoy seguro de los marcianos o del Arca de Noé Pero yo creo que el meteoro es muy posible o que no mató a los cocodrilos En todo caso los dinosaurios desaparecieron por entero alrededor de fines del periodo Cretacio y nunca más se les vio Pero aún hay muchos parientes cercanos de los dinosaurios hoy en día Además de ti y tus amigos cocodrilos supongo Exacto, y no solo los cocodrilos, todo tipo de animales están relacionados al tecodontión original Solo basta recordar el iguanadón del Dr. Melancho, las lagartijas Dinosaurio significa lagartija terrible Exacto, solo mira la lagartija, puede que sea de sangre fría, pero por sus venas corre sangre de dinosaurio ¿Y las serpientes? Claro, a pesar de su manera de arrastrarse, ellas también descienden del mismo grupo de reptiles ancestrales que los dinosaurios Al igual que las tortugas y los galápagos ¿Hasta ahí se extiende tu cadena de parientes de dinosaurios? Bueno, quizás, pero no totalmente, solo escucha esto ¡Ah! ¡Dinosaurios! Pero esa es una cotorra ¡Claro! Ya hay una conexión sorprendente entre pájaro y dinosaurio ¿Grandes, huevos, garras y erguimiento? Exacto, y aunque pareció eso la coincidencia, nadie cree realmente que un papagayo descienda de un papagayosauro Sin embargo, hay todavía muchos expertos que creen que los pájaros podrían ser una gran rama sobreviviente de la dinastía de los dinosaurios De todas maneras, debido a que este animal tiene plumas, alas y un pico, ha sido llamado justamente el primer pájaro Pero este debía compararse con este pequeñín El Coelurus Y cuando se hizo, encontraron por lo menos 21 factores de forma y estructura en común Incluso, el Coelurus era casi del tamaño de una vellina Entonces, las aves podrían estar relacionadas con los dinosaurios realmente Es más que una teoría, es una posibilidad distinta ¿Y qué hay de los otros reptiles voladores, como los Terranodon, son acaso dinosaurios voladores? Solo en parte Los Terranodon jamás fueron dinosaurios reales No tenían las piernas para eso Eran estrictamente Terrasauros Reptiles voladores Y no dinosaurios Mucha gente se equivoca al creer que los Terranosauros eran dinosaurios Tan solo mira todos los animales que la gente cree que son dinosaurios You may think we're dinosaurs, oh, but we're not Though we may have some features that the dinosaurs got With prettier faces, we have much nicer teeth No, we're certainly not dinosaurs underneath No, we're certainly not dinosaurs underneath The old Loch Ness Monster and Fiesta Hustle Have all been called dinosaurs, but that isn't true We crocodiles may well have the same ancestry But he's no dinosaur Oh no, I'm very much me Take it away boys We're all much more charming We have grace, we have style I shed crocodile tears, I beam crocodile smiles We're much better looking and we're here to stay No, you won't find a dinosaur around us today No, you won't find a dinosaur around us today Oh, you may think we're dinosaurs, oh, but we're not Though we may have some features that the dinosaurs got With prettier faces, we have much nicer teeth And now we're certainly not dinosaurs underneath And now we're certainly not dinosaurs underneath Well, you may have a lot of creatures that are found on us today Well, you may have a lot of creatures that are found on us today Quizás existan algunos por ahí Ha habido algunos descubrimientos bastante sorprendentes en relación a animales y plantas prehistóricos Que la gente siempre los ha creído extinguidos por millones de años Entonces podría haber un dinosaurio esperando su descubrimiento Incluso el famoso monstruo del fondo del lago Ness Sí, el monstruo del lago Ness mantuvo engañada a la gente por mucho tiempo Debió estar muy protegido si sobrevivió 65 millones de años Hablando de protección, mis últimos 12 dinosaurios sí que estaban bien protegidos Cuidado, aquí vienen los dinosaurios armados Estrutonsauro Y ahí van los últimos 12 dinosaurios Ciertamente sabes un poco de dinosaurios, Neil Pero por supuesto Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias